Los costos de engorde están más altos, no porque el maíz haya subido, sino porque los insumos suben todos, entonces el costo subió, subió el gasoil, todo está más caro, entonces el margen se achicó, la invernada superó lo que vale el gordo y ya el negocio cambió. Sí, se nota, se advierte. ¿Qué es lo que se está convalidando por un macho hoy de 180 o 200 kilos, aproximadamente, si le tenemos que poner un número promedio de acuerdo a las ventas que vienen haciendo ustedes? Para mí es 2.500 pesos y es muy buena calidad, entre 2.500 y 2.600 sería un promedio para el ternero que es jaula completa, 2.600 pesos. De apuchos, 2.400 ahí, pero las jaulas completas, los que han llegado con buena genética, hay lotes que por ahí hacen entre 2.600 y 2.700, pero tiene que tener muy buena genética y muy parejo. Claro, el 2.500 habla de un 10% por encima del precio del gordo, un gordo que, como vos decías, sobre todo hablando del consumo, probablemente no sufra variantes o no muestre variantes, por lo menos en el corto plazo. Totalmente, pero bueno, eso ha pasado, digamos, hace muchos años que veníamos con esa relación, que la invernada valía mucho más que el gordo, el año pasado fue al revés y bueno, ahora tocó que el cambio, también es la época donde hay mucho menos oferta, como te dije, lo mismo que la vaca, el que llegó hasta acá con el ternero, salvo que tenga que vender para pagar algunas cuentas, le da para recriarlo un poco, en la zona de cría, sobre todo en la cuenca del Salado, han caído algunas lluvias, como los campos se están recuperando rápidamente, falta un poco de temperatura nada más, pero ya empezaron a tirar un poco. Bueno, vienen de ventas de reproductores, van camino de ventas importantes de reproductores, ¿qué es lo que están observando con respecto a la demanda de genética? Hoy tenemos el remate junto de Don Carlos y Treste, está Gervasio en azul, tenemos la verdad que muy buen remate, de muy buena calidad, puro controlado, y Peri, son esos remates importantes nuestros, creo que vamos a tener un lindo remate, yo lo voy a acompañar a Gervasio por la televisión, porque no me dan los horarios para estar en todos lados, ayer estuve en Fortín Quieto y antes de ayer estuve con vos en 9 de julio, en el remate de Limangus, noto que los promedios de los toros están por encima de la gente de lo que pensábamos todos, en relación al kilo de carne, están todos por encima, por lo menos la mayoría de los remates que hemos dado, arriba de los 3 millones y medio de promedio, 3, 4, 3, 5, yo creo que estamos por encima de lo que palpitábamos, que iba a ser más de un 3 millones de promedio, los remates están bien, hay mucha demanda, el vientre empezó a levantar un poco, en algunos remates se ha notado bastante mejor el vientre de lo que veníamos vendiendo al inicio de la temporada, y bueno, ojalá se den estas lluvias para que el último tramo de los remates de toros, sobre todo en los vientres, podamos tener muy buenos precios, la verdad que el vientre quedó muy atrasado comparado al resto, hemos perdido muchos precios durante más de 2 años en el vientre. Sí, bueno, ustedes vendieron el otro día vacas con destino a frigorífico, cerca del millón de pesos, con lo cual cuando uno analiza los precios que van evolucionando, el vientre dice, bueno, hacemos canje 2 por 1 y mirá que buen precio le ponemos un vientre. Sí, pero también escuchás a mucho productor, por ejemplo, que te dice que engorda las vaquillonas, que digamos que no engorda, que hace una gran cantidad de vientres para vender todos los años, dice entre 15 minos, entre que hago todos los trabajos para preñar, para todo, la compra de toros, todo, y estás vendiendo una vaquillona en un millón de pesos, la verdad que, y la cobra, qué sé, a 14, 21 días, ¿me entendés? Entonces, también del otro lado, dice, conviene hacer el vientre y esperar, después me tenés que vender con 90 días, tenés que, todas las cuentas esas las hacen todos, pero creo que son ciclos, la seca fue muy fuerte, son ciclos, Dios quiera que cambie, como dijimos hoy, cuando se equilibran las lluvias, el negocio ganadero de hacer vientres y de comprar vaca con cría, este año se vendió muy barata la vaca vieja preñada, la vaca parida, ahora vieja preñada, también se vende barata, es un gran negocio, pero si no, no hay campos porque no hay lluvias, entonces, está alterado todo, lo único que miramos como negocio es la alternativa a la vaca flaca para darle un poco de ración y engordarla, con estos precios de gordo hoy, ¿no? ¿Qué turno tienen esta mañana allí en el Mado? Ya, ya, estoy demorando la campana porque estás vos, si no... Pero qué privilegio, qué privilegio. No, no soy primero, así que los dejo. Ahí estaremos. Bueno, saludos a Gervasio y a la gente de Don Carlos y Presté. El privilegio es mío estar con ustedes. Y a Alfredito Guzmán le mandamos un saludo grande. Bueno, sí, yo saludos a todo Canal Rural y gracias por estar acá. Alfredo, querido, cuídate, un abrazo enorme. Abrazo, Fernando. Muchas gracias. Silvito, nos quedamos por acá y ya hay actividad por aquí. Ya estamos con vos, Javi, quedate por ahí que ya estamos. No, 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 no ¡Gracias!